Estás siendo testigo de cómo los empresarios de nuestra región apoyan a los caficultores quindianos. Estos son los mejores cafés de nuestra región. Cada grano de café representa nuestra cultura. Somos Café Jesús Martín, un proyecto que nace en el departamento del Quindío. Creemos en la iniciativa de ofertar los cafés mediante actividades como la subasta. Por eso en la subasta hecha en Expo Eje creímos y le apostamos a un lote que nos convenció, nos gustó. Fue el lote número 6. Ese lote número 6 sensorialmente nos llevó al municipio de Pijao. Y eso hace que con orgullo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría saquemos una división limitada de este hermoso municipio. En representación de mi familia y Café La Morelia, hemos adquirido un par de lotes este año en el evento realizado en Expo Eje Café y organizado por las diferentes entidades. Allí hemos comprado dos lotes de café de los primeros lugares. Y la invitación es a todos para que nuestras tiendas de café aquí en La Morelia, Finca La Morelia en la vereda del Caimo y en Mercad puedan adquirir estos cafés superiores, de los mejores del departamento y puedan degustarlos. La idea es apoyar a los caficultores de nuestro departamento y poder dar un reconocimiento a este gran trabajo que hacen nuestros miles y miles de caficultores. Nosotros logramos subastar uno de los lotes que estaban a la venta. Es un café que tiene unas notas muy especiales porque tiene una acidez fosfórica espectacular. Espero que ustedes lo encuentren, lo puedan encontrar en nuestros puntos de venta. Tenemos en el Parque del Café, en Panaca, en el aeropuerto LED, en el aeropuerto Matecaña de Pereira, acá en nuestra fábrica en el kilómetro 6 Día LED, en el portal del Quindío y en el jardín botánico también. Para Café Quindío es muy importante apoyar a nuestros caficultores quindianos, tener y resaltar los mejores cafés de nuestra región. Estos cafés son mágicos y nosotros nos esmeramos cada día para que el proceso sea impecable y lleven a nuestros paladares el mejor café. Los lotes 9 y 10 adquiridos en esta gran subasta los puedes encontrar en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online caféquindío.com.co a partir del mes de noviembre. Esperamos que disfrutes con nosotros estos grandes cafés y esperamos que sigamos apoyando juntos la caficultora quindiana. ¡Gracias!